En la ciudad de Cali falleció una persona que se encontraba recluido en un CAI. Desde la Policía Metropolitana de Cali entregaron detalles de este hecho. Frente al hecho ocurrido en la estación de policía de CEPAS de la Policía Metropolitana de Cali, donde el señor José Yesí Cuchimba Granada, quien se encontraba en calidad de capturado por el delito de porte y tráfico de estupefacientes, presentó problemas de salud, por lo cual el servicio de custodio de la estación brinda los primeros auxilios y determina la imperiosa necesidad de llevarlo a un cesto asistencial donde posteriormente fallece. Estamos a la espera del dictamen de medicina legal para que se establezcan las causas de la muerte de esta persona. También la investigación está corriendo por parte del CTI y la Policía Metropolitana de Cali aperturó las investigaciones disciplinarias para poder así también dar transparencia y claridad a los hechos ocurridos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.